Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. La ciencia médica está en constante evolución debido a las nuevas tecnologías. Veamos cómo la carrera de medicina prepara a los estudiantes para tratar a los pacientes en la vida real. ¿Se dejaría operar por un estudiante de medicina? O quizás se lo pensaría dos veces. Pero ¿cómo pueden aprender los estudiantes de medicina si no se entrenan antes de ejercer su profesión? En este reportaje descubrimos la solución en un centro de simulación clínica en Canadá. Ottawa, Canadá. No hay tiempo que perder. Una paciente acaba de ingresar por urgencias. Sufre de insuficiencia cardíaca, casi no puede respirar. Su vida está en juego. Todo parece ser real. Sin embargo, es solo una sesión de entrenamiento. Estamos en uno de los mayores centros de simulación clínica en América del Norte. El centro de simulación cuenta con tecnología punta de instrumental médico. Trabajan con maniquíes controlados por ordenador que reaccionan como si fueran pacientes. Para que las prácticas sean aún más realistas, se puede cambiar el estado de salud del paciente en tiempo real. El ordenador controla el ritmo cardíaco del maniquí. También puede controlar los niveles de oxígeno, la presión arterial. El maniquí puede incluso sangrar, sudar y llorar. Gracias a simulaciones de este tipo, el aprendizaje se desarrolla sin riesgo para los pacientes. Cada año en Canadá, más de un tercio de los eventos adversos en el medio hospitalario se debe a un error médico. El antiguo método de enseñanza consistía en observar, practicar y después enseñar. Lo que significa que tras la observación y la práctica en un paciente, en teoría, uno tenía que ser tan bueno que incluso podría enseñar a alguien más. Y creo que hoy en día, gracias al concepto de simulación, pueden reducirse mucho los errores durante la atención al paciente. Pues este método novedoso se basa en incrementar la parte práctica. La simulación se graba en vídeo y después los estudiantes pueden observar su comportamiento ante una emergencia. Se puede maximizar el aprendizaje con esta experiencia porque uno se ve en situación y todo ello luego se comenta. La simulación médica no solo se utiliza en procedimientos de emergencia, sino también para las prácticas quirúrgicas como puntos de sutura, intubaciones e inyecciones intravenosas. Los estudiantes se entrenan para su primera intervención con un paciente. Creo que el aprendizaje de estos procedimientos en muñecos aumenta drásticamente la confianza en uno mismo. Aquí aprendo a poner un catéter intravenoso, por ejemplo. Si no lo hubiese hecho aquí, me pondría muy nervioso con un paciente de verdad. La simulación clínica puede salvar vidas y ofrece a los estudiantes un mejor aprendizaje con mayor seguridad. Desde luego, las prácticas también son muy necesarias para los dentistas y todos sabemos que no hay nada peor que un dolor de muelas. En el siguiente reportaje, desde Nicaragua, vemos que una ONG española ha encontrado una alternativa que beneficia a todos. Vamos camino a Chichigalpa, al oeste de Nicaragua, en una extraordinaria expedición médica. Pocas consultas reúnen a tantos dentistas y pacientes en un mismo espacio. Aquí se han instalado Dentistas Sin Límites, una expedición solidaria formada por unos 25 estudiantes de odontología y que trabajan a contrarreloj para devolver la sonrisa a unas 2.000 personas con bajos recursos en solo tres semanas. La consulta se instala a toda velocidad. El doctor español Francisco Rojas lleva ya 15 años improvisando consultas en regiones deprimidas de Nicaragua, Camboya y Madagascar. Todo el equipamiento lo proveen los estudiantes que participan en la operación. Hay todo el material necesario y la sala de operaciones se alimenta de energía con un pedal conectado a un generador. El voluntariado participa y más de quinto curso empiezan a ver más de mil bocas y cuando vuelvan a sus universidades ya están amando su profesión porque están dando a personas que no tienen recursos económicos y con un diagnóstico muy claro. Estos dentistas a punto de graduarse tienen la oportunidad de crecer en lo profesional y en lo humano. Aprenden de doctores expertos que los apoyan pero también de la gente local. Quizá antes llegaba y no estaba seguro del todo, ¿no? Esto es así o es de otra manera, llamaba al profesor y ganas capacidad de decisión, el poder pensar por ti mismo, ver, saber lo que estás viendo y saber lo que tienes que hacer. Sin consultarla a nadie, estar seguro. El doctor Rojas encabeza un equipo de tres dentistas que se encargan de la consulta. Trabajan con los demás pero sobre todo supervisan a los estudiantes, resuelven sus dudas y les ayudan en operaciones complejas. Creo que jamás hubiese llegado a esto. Ves cosas que no ves en Madrid, tienes que aprender a valerte por ti misma porque como no saques el diente es que tienes que sacarlo, no puedes mandar al paciente con el diente en la boca. Las colas son largas pero la gente en Chichigalpa espera pacientemente su turno para acceder a unos cuidados que no podría pagarse. Las consultas de dentistas sin límites son gratuitas y lo único que requieren de la población es albergue y comida durante tres semanas. Y claro que la población lo sabe agradecer. Este año la misión solidaria se ha extendido a las consultas de los hospitales. Un par de estudiantes en prácticas trabajan en el Hospital Público de León. Brindan sus conocimientos y también aprenden cómo los doctores de allí se las arreglan para atender con pocos recursos a numerosos pacientes día a día. La tercera semana ya tienen la capacidad de atender pacientes por sí solos. Ya diagnosticarlo siempre con el apoyo de un médico al lado, pero sí ayudan a sacar, por decir así, el trabajo, atender pacientes, la toma de exámenes, de electro, cosas básicas que se requieren mucho personal. Atendiendo al público en un hospital, los estudiantes deben mantenerse ecuánimes frente a los pacientes y darles un diagnóstico acertado, lo que será un valioso aporte para sus futuras carreras en Europa. Ahora hablamos con el doctor Magdi Jakub, que es uno de los más destacados cirujanos de trasplantes. Le preguntamos sobre su formación como cardiólogo y sobre los avances en la enseñanza de la medicina. Veámoslo en este reportaje desde Egipto. El doctor Magdi Jakub dedica su vida a cuidar el corazón de sus semejantes. Es mundialmente conocido gracias a sus trasplantes de corazón y pulmón. Este multipremiado médico recorre el mundo transmitiendo sus conocimientos. Fundó este hospital en Aswan, Egipto, y creó la llamada cadena de esperanza y caridad que brinda cirugía cardiotorácica a pacientes de países en desarrollo. Los estudiantes tienen un talento enorme. Es decir, a veces son más listos que sus profesores, pero es un talento al que le falta estructura y experiencia. Así que tratamos de enseñarles el camino y decirles, ¡adelante! Existen ahora muchas herramientas, como la tecnología molecular, que junto a los tratamientos personalizados generarán un enorme cambio en la medicina. Hijo de cirujano, el doctor Jakub estudió en el Cairo y tras la muerte de su tía decidió especializarse en cirugía del corazón. Ha vivido en Gran Bretaña, Chicago y Nigeria. También se ha implicado en la cirugía humanitaria y es un ejemplo para cientos de médicos en el mundo. He aquí su consejo para aquellos que quieran ejercer la medicina. Es importante aprender a tener la mejor actitud posible hacia los pacientes. Hay que acercarse al paciente y decirle, este es mi nombre y quiero ayudarle. Aunque ahora no disponga de medios médicos para resolver su problema, mi intención sincera es ayudarle. Este principio debe ser la pauta de la formación de los médicos. Jakub ejerce y enseña el procedimiento Ross, una cirugía de alta complejidad tecnológica. Ha supervisado la formación de 18 doctores de alto nivel y publicado más de mil artículos. Su secreto es la pasión. No existe cirugía sin riesgo. Pero intentamos reducir la mortalidad a cero y debemos centrarnos en ello. La persona que ejerce la medicina debe sentir pasión por su profesión. Es la única manera de que este trabajo le haga sentirse feliz en la vida. El doctor Jakub sigue ejerciendo como consultor de alto nivel y embajador en la promoción de los beneficios de la cirugía de trasplantes. Sus técnicas y métodos han salvado y siguen salvando miles de vidas. Bueno, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es la mejor manera de formar a los médicos del mañana? Compartan con nosotros su opinión en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana. Adiós.